¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y vamos a seguirle dando al Persona 5 Royale Dejar primero que mueva la cámara antes de seguirle dando al Persona 5 Royale Ahí más o menos Estuve leyendo sus comentarios acerca del Raúl que hicimos y de las cosas que podemos ir mejorando Muchos me dijeron que lo enfocara en un solo tipo En un solo tipo elemental, lo cual pues hasta cierto punto tiene sentido Porque el abarcar dos habilidades y tratar de potenciar las dos te quita potenciación por así decirlo O espacios de habilidad, ¿a qué me refiero? Mira, vamos a verlo Para llevar Makouga, que es un daño medio, o sea no es un daño muy alto Tengo que llevar esto, potenciación de bendición para que valga entre comillas la pena El gasto de llevar el Makouga Si no lo llevo va a hacer poco daño Por el contrario, si lo quito y me concentro solo en Eigaon y Maegaon Puedo ocupar esos dos espacios en otra cosa Uno de esos dos espacios va a ser concentrar y el otro probablemente sea Victory Cry por ejemplo Que yo creo que sería la mejor opción Yo creo que sí Otra opción que también me llamó la atención de lo que me comentaron porque leí los comentarios Es que le quitara evadir bendición y que le metiera absorber bendición o bloquear bendición Cualquiera de las dos para que no fuera una probabilidad de esquivar sino que directamente no te hiciera nada la bendición Lo voy a checar, lo voy a estudiar con calma, voy a ver cuál es la cadena de fusiones más corta para llegar a eso Al bloquear bendición y lo vamos a hacer definitivamente porque me llama la atención O sea es algo que como retroalimentación es bastante buena Me gustó que me lo comentaran y lo vamos a hacer porque Sí que es verdad que podríamos ponernos aún más rotos de lo que ya estamos Y me gusta, me gusta que nos den retroalimentación Ahora, al hacer a Raúl yo gasté 200 mil yenes y me quedé con 38 mil Entonces me gustaría seguir farmeando dinero pero no lo voy a hacer de momento ¿Por qué de momento no? Porque uno, de hecho sí debería, a ver qué personas tengo Estaba yo pensando, no es que ya no puedo seguir mejorando porque necesito que salga el arma y tal Pero realmente a excepción de Sukuyomi Pícaro, Raúl y esto que realmente no es fusionable porque lo tengo encerrado Todo lo demás sí me puedo deshacer de él, inclusive de Arsene Total, lo puedo sacar después, ¿no? Puedo seguir forzando y forzando y forzando hasta que llegue a cierta cantidad de dinero que a mí me... Que yo considere que es suficiente Pues sí, ¿por qué no? Vamos a darle unas cuantas vueltas aquí No necesitamos... No necesitamos... Mira, esto no lo puedo pasar hasta que pasen los días Lo hemos conseguido, Joker, tú decides qué hacemos ahora Pues sí, men, pero ya no podemos seguir avanzando Necesito seguir retrocediendo Es lo único que puedo hacer No puedo hacer otra cosa Perfecto De aquí tengo todos los sellos, creo que no, ¿verdad? No, y hay cofres y cosas, así que me conviene darme una vuelta y empezar a hacer dinero Me conviene mucho, mucho, mucho Ah, por cierto, esto es autobattle, ¿verdad? Sí, perfecto, no necesito ni siquiera enfrentarme a ellos Son autobatallas que me puedo ir quitando encima Y cada ciertas autobatallas me van a dar alarma Entonces, pues, mira ¿Qué te estoy comentando? ¿Qué te estoy comentando? Es que tú no me haces caso A ver Vamos perfectos, ¿verdad? Vamos perfectísimos Me encanta Me fascina Sí Sí, se ve de puta madre Se ve muy bien Venga, vamos a seguir Tengo un mal presentimiento Yo tengo uno muy bueno Por el contrario A ver, vamos a seguir dándonos vueltas por aquí Será muy difícil hacernos a la parca Yo creo que no, ¿verdad? O sí será muy difícil Bueno Lo de siempre con este juego, ¿eh? Se traba cada vez que quiere Es impresionante Para subir, muy bien Ya tenemos para subir Siento que la cámara está muy cerca de Mona, ¿no? ¿No sienten? Bueno, a lo mejor son ideas mías, no lo sé Pero sí, siento que la cámara está muy cerca ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa? No lo entiendo Es horroroso, ¿eh? Es increíble Wow Hoy es uno de esos días, ¿eh? De por sí que... Que suele tener sus... Sus... Momentos de tontería del juego Pero hoy anda especialmente tonto No sé qué pensar al respecto Tengo cosas para vender del palacio Y la ropa ennegrecida Que si la vendo en... En el lugar especial me da mucho dinero Entonces tenemos ahí un colchoncito de dinero importante Men, qué horror, ¿eh? No sé qué está pasando Te lo juro que no sé qué está pasando Ah Increíble, pero cierto A ver ¿Qué pasa, compañero? Cuéntame, ¿cuáles son tus problemas? ¿Quieres que cerremos algunas cosas para que vayas mejor? Vamos a hacerlo, pues Venga A ver Esto, esto Esto fuera Esto también probablemente fuera Esto fuera Y ya estaría Vamos a ver si sea mejor Si no, ya no puedo hacer nada Es que tenía el navegador abierto Y pues los navegadores no es por nada Pero sí consumen bastante Sobre todo si tienes la aceleración de recursos O de hardware Disponible Eh, superior, no O inferior Era superior Porque no queremos seguir bajando Sino subiendo Uh, qué bien Sí, sí tengo el sello Bien, bien, bien Personas de nivel Más o menos alto Me gusta Me marca que ya tengo Deberíamos subir Deberíamos Subir y hacer Todas las alarmas Que podamos No lo sé No sé si nos compensa Hacer alarma 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 A lo loco O Farmear mucho dinero Y hacer pocas alarmas Yo considero que muchas alarmas No, pero va a llegar el momento En el que me voy a quedar Sin Sin cosas que fusionar Y voy a tener que gastar dinero En hacer más fusiones Entonces ¿Hasta qué punto es Suficiente Digamos? Pergamino grueso Andras Dos mil dineros Muy bien Cofrecito Noma L Que no sé qué Se fue la sombra Desapareció de la existencia Reapareció Increíble Mil setecientos dineros A ver Sesenta y tres Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Bien Otra ventaja De andar dando vueltas Por aquí Veintiuno De veinticinco No te puedo creer Que me haya dejado Cuatro ¿En serio? Tal vez porque es Random esto Y Puede que No salgan Directamente ¿No? Pero te juro Que yo me doy Vueltas por todos Los pisos En los que llego Así que No sé Se me hace difícil Difícil de creer Bien Zona superior ¿Dónde estaba el descanso? En las siete Mira el mister El Jose Me cae muy bien El Jose Me cae muy bien El Jose El Jose Es cosa de amor Mister Pisaca ¿Cuántos ellos Tengo libres? ¿Como tres Más o menos? Un puteazo Había una manera De romper La cantidad de dinero Que podías ganar ¿No? O sea Que te Te soltaban igual Un millón de yenes Cuando los confundías O algo así Recuerdo que había un strat Para Para soltar Infinito dinero O sea Que básicamente En una pelea Te ponías A 99 mil millones 999 999 Infinito Porque Es la cantidad Máxima de dinero Que puedes tener En este juego No puedes No puedes escalar Hasta infinito Llega Hasta una cifra De muchos nueves Y ya estaría Pero no recuerdo Como se hacía No lo recuerdo Además Yo eso lo hice En el vainilla En el vanilla Pero En este no sé Si sea lo mismo Porque a veces Nerfean algunas cosas Para que no te pongas Tan roto Vamos con el mister Con el buen Jose Oh mister Me cae muy bien Jose A veces Se hacía Del rogar Y no salía Durante Igual Siete Pisos O más Pero últimamente Pues bastante Seguido Nos lo topamos Hasta sin querer Hola mister ¿Lo crees? Oh Mister Bien hecho ¿Me has traído flores? Me alegra ver Que progresas Con los sellos Tres sellos Efectivamente Pues me los voy a guardar Para dinero Si A ver ¿Qué te puedo quitar De aquí? De Te quito cosas De estas Yo creo que si Voy a llevar Esto Por favor Me gustaría Este También Bueno Espero que nos Veamos pronto Eh Si seguro A una zona Superior No está No está el descanso En el siete Ya me estoy empezando Ah no Es este Que tonto Estaba viendo el siete Y no el ocho Descansemos un rato Pues ya estaría Puedo subir Hacer mis mierdas Salir Entrar Hacer lo que me apetezca Básicamente Vaya Cuatro Ocho Y doce Perfecto Voy a farmear Todo lo que pueda Claro que si Si me lo permites ¿Por qué tengo la mitad De la vida Y del maná No entiendo A ver Vamos a hacer algo Como no necesito Personas ya Porque ya voy Bastante bien De personas Como tal O sea De De cantidad Y de Tipo Y tal Lo que vamos a hacer Es sacar fusiones Que no tengamos todavía Y dárselas de comer Arsene Eso es lo que voy a hacer Entonces Voy a Usar a estos Del pisaca Para abajo Bueno Incluso Garuda Si me gusta Pero bueno Whatever Ah Con Atenea Pazuzu Es que ya sacar Estas mierdas Men O sea Con Arsene Un nivel 15 Como para qué Tú dime Y a Raúl No lo pienso Fusionar Pero para nada Pazuzu No es remarcable No es remarcable No es remarcable Sukuyomi 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 Sí porque No lo tenemos Realmente El Sukuyomi Lo sacrifiqué Como segunda fusión De alarma Para que me diera Cualquier otra cosa Y no sé ni lo que me dio Creo que Horus O algo así O el Garuda No fue el Garuda Fue el Garuda No sé Narciso 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 es de un nivel arriba Y es amante Esa parte No me interesa Valkiria igual Fuerza No sé Toth Con Atenea Atenea ¿Qué es? Ah es la física Esta Claro Potenciar Psicokinético Sí ¿Por qué no? Da igual O sea Ah Tengo que pagar No quiero pagar Sinceramente Podemos No pagar De preferencia ¿Esto cuánto me cuesta? Un nivel más Naga Mira Una Valkiria El Garuda Este ¿Me puedo deshacer de él? ¿Estás bien con esto? Sí Lo que sea Haz del ataque Me gusta Es un buen Espérame Era bueno esto ¿Verdad? Tarukaja Es bueno Es bueno Bueno Sí Fortalece las habilidades físicas Un 20 Sí Medio Medio A todos Leve A todos Bajo mental Esto no va a quitar Ni mierdas ¿Verdad? Porque no tiene daño Magia 24 Sí Casi no tiene Es lo que menos tiene Ok Pues mira La precisión y elevación De todos Joder Pues cura Y esto Yo que sé Y este Y este se lo vamos a dar De comer Pero ya lo tengo Registrado Por haberlo hecho Uy Contraataque Me lo va a quitar Qué pena Qué pena Corte poderoso Comer arsén Sinceramente Esto me da Una bonificación ¿Verdad? Uy Tarucaja Sí Quítale el Mahamaón Porta muerte Esto era daño grave A todos ¿No? No Medio a todos Entre una y dos veces No está mal Matarucaja Pero esto ya Ya le metía Tarucaja Reduce la precisión Y elevación De los enemigos Reduce el ataque De los Aumenta el ataque De los aliados Tres turnos Físico medio Tal Grabe a un enemigo Pues quítale esto El H de guerra Da igual Y esquivar físico Wow Bueno Pero ya tengo uno Que tiene esquivar físico ¿No? Que lo puede heredar ¿Qué te parece? Ha salido genial Sí, sí Bueno Esa Valkiria Se la vamos a dar De comer a Arsene Porque tiene bonificación De por dos Cada vez que Vuelve otro día Ok, no se ha reiniciado Perfecto No pasa nada Vamos a Fortalecer persona ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Suscríbete a las estrellas! Sí, me da un por dos ¿Ves? Es que esto es lo que Y ya tendría el concentrar Y tal Me mete fuerza Y tal Agilidad sí me interesa Pero fuerza No Bueno Es lo que es Me da magia Y suerte No Eso está un poco mejor De hecho sí, ¿no? ¿Hacemos esto? Yo creo que sí Otro nombre del héroe Arsene Lupin Ah, bueno Aquí ya les estoy haciendo Algo de spoiler No tuve que haber puesto esto Era un notorio ladrón fantasma Conocido por sus líos amorosos Amistades Y valiosos aliados Aquí ya les hice un poco de spoiler Pero bueno Los que no saben No saben De todas maneras Sí, vamos a hacerlo Da igual No sé por qué no me deja Seguir mejorando a Arsene Me Me molesta un poco Me fastidia un poco Que no me deje Bueno Ahora Una turno más inesperada De eventos Ah, salió mal Ah, pero me da estadísticas Ah, bueno Ok Eh Sí, está bien Supongo No lo sé No lees experiencia Pero darle estadísticas Me viene bien Tampoco me viene mal Vamos a seguir Lo que sé Empezamos desde el 8 Bajamos al 12 Luego del 12 Al 8 Y así nos vamos Nos queda igual Está completamente igual Te juro que no sé Porque tengo tan poca vida Y mana El mana lo puedo arreglar De hecho De hecho, la vida también De hecho, la vida también Fuck it Da igual El mana lo puedo arreglar Porque creo que tengo una persona Que chupa mana Ah, no O me lo imaginé Aire estancado Que chupaba Nada Era esto El PE El Sukuyomi pícaro Ok Nada mal Lo tomamos Adelante Gracias Si me topo con José En estos cuatro niveles O sea, si me pasa constantemente También me puedo seguir poniendo Mamadísimo Porque Pues el José Me da sus sellitos Y tal Mira, de hecho Aquí hay un sello Hay otro sello Lo malo es que Pues en cuanto me los acabe Se acabó lo que se daba No sé cuántos me faltan Tres Tendría seis Podría subir una vez más La La experiencia Y ya estaría Creo que sí Algo brilló allá Ah, sí Hay objetos Hay objetos Ok Un sellito Por favor Ya podría bajar realmente Me puedo quedar aquí un rato Y Te juro que yo no la embaracé Te juro que yo no la embaracé Tiene antojo porque sí Yo no la embaracé No podía darle No estaba ni siquiera intentando Hacer el payaso Es que no podía darle Ni de chiste puedo Contra Mira, ahí estaría Estamos en el piso ¿Qué? Nueve Pues mira Vamos arriba Suficiente Vamos al descanso En lugar de bajar Mejor aún Mejor aún Qué bien A ver Hola de nuevo Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Vamos a ocupar Ahí te va Memento Memento va a ser mi banco Y estas dos O sea El Igor y las alcaidesas Van a ser mis Mi forma de ponerme mamado Ya estaría Pursue rehabilitación Con todo tu cuerpo y soul Que sí, mey Que sí Este es todo ¿Te deseas registrar una persona? ¿Estás segura? Hay un al... ¡Prepárate por las inexcusadas! ¡Pasusu! 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 No es ni remarcable ni ni remarcable Pesusu Escolta cuáles habilidades para inheritar Da igual Es que me da igual esta fusión Te lo juro Es por desbloquear cosas Me da completamente igual Tendría que ir a otras áreas de memento Simplemente a recoger otro tipo de personas Porque te lo juro que... Este está muy... Muy meh Mira, bastante suerte Wow Tentarafu y Sionga Eh... Sí, lo permito Decaha y Masionga Vaya cambio Perfecto Eh... ¿Quieres comer a Arsene o todavía? Fortalecer ¿Por qué no puedo, men? ¿Alguien sabe por qué no puedo fortalecer a Arsene? Ya me está empezando a tocar las pelotas, eh Vamos a... Darle poder al Tsukuyomi este De los cojones O igual al Izanagi No lo sé O a Raoul Para seguir haciendo el autista Pero... Eh... A ver A ver, espérame Y si invocara a otro Arsene... O sea, si lo ocupara para... Fortalecer a otra cosa Podría... O sea, si ocupara a Arsene como sacrificio Para darle poder a Raoul, por ejemplo ¿Podría sacar otro Arsene? ¿Y ese ya podría reforzarlo? O... No lo sé Por dos Qué pena, eh Por dos Qué pena, eh Sí, por qué no Esto va a surgir por la ejecución ¿Te apruebas? Pueden que tus poderes se den unido Por dos, eh Que normalmente puede también salir por tres De vez en cuando, no siempre Pero bueno Bueno, ahora Una turno más inesperada de eventos Pues es un por dos No está mal Es un poquito Un poquito Y así vamos a estarle haciendo, gente Para subir las stats de los... De las personas Es simplemente para eso Para que peguen más fuerte Y ya Eso es todo Eh... Si se nota la diferencia O sea, realmente Créeme que Cuando lo veamos Con 99 Tirar un hechizo Arsene y compañía Me vas a decir Ah, mira Qué razón tenías Pero Es cansado Es algo Algo tedioso Estar haciendo esto No te lo niego Bien Que sí Que lo hemos conseguido Que somos increíbles Un piso Y volvemos a bajar No pasa nada Alarma ¿Te imaginas? Sería jajas Creo que me acaban de dar un ansu Lo cual es bastante bueno Ahí está el otro sello 23 de 25 No está mal Pisaca Me da igual Que sube De nivel pisaca Ya no tengo ganzúas No tengo ganzúas Lo siento Esa es otra Suben de nivel Los compañeros De gratis Mi espalda Está empezando a parecer Muy bien ¿No? Ok Es más como Estás empezando a parecer como un dominatrix Nuestra range de tácticas ha expandido Daño físico Daño físico Severo a un enemigo Ok Medio a todos Ola de calor Daño físico Grave a todos Daño físico Grave a un enemigo Severo es más que grave Ok Andras Ahí está la alarma Perfecto A ver No hemos visto todo Vamos a ver todo el piso Primero Antes que cualquier otra cosa Siempre 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 Terminarse los pisos Por posibilidad De cualquier cosa Te puede salir una gema Te puede salir Otro sello Te puede salir un millón De cosas Hay pisos Por cierto Que Creo que no lo he comentado Antes O en este caso Te puede no salir Nada también Es una probabilidad Hay pisos Que por simple Aleatoriedad Y por como funciona El juego Te pueden tocar Solamente personas Con sombra roja De las que Entre comillas Son fuertes Bueno pues te pueden tocar Todas así Todas 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 Increíble Pero Cierto Y Cuando te pase eso Quédate en ese piso Todo lo que puedas Y quieras Porque Vas a subir muchísimo El dinero Y la experiencia Quédate ahí Hasta que seas nivel 99 Hazme caso Hazme caso Pursue Pursue Rehabilitation With all your body and soul You wish to register it to the compendium This This is the path Haz de las armas Me duele Me duele Me duele Auténticamente Esta es su forma de Debilitar Es muy bueno Fuera de bromas Debilitar Debilitar Es muy bueno Así como concentrar Pero a la inversa ¿No? Esta carta está power Subidón Debilitar This will become An even more powerful Corona Y saca Tal Bastón De De gran ladrón The resulting card May be different Than usual One of my favorite duties I have to wait for this I have to wait for this That's a pretty strong No me desagrada ¿Estás bien con eso? Ah, es este hombre No lo sé Convénzeme ¿Estás bien con esto? ¿Te realmente necesitas esto? ¿Es algo que necesitas? ¿Te realmente necesitas esto? Vamos a hacer una fusión. ¿Es algo que necesitas elegir con las habilidades para adquirir? Esto debería ser muy grande. Lo veo. Bueno, un poco bastante. Un poco es decir algo. Ay, a ver. Garula, ¿le vas a cambiar? Sí, lo que sea. Ponle lo que sea. Magarula. Pues esquivar electricidad también es bastante bueno. Pero... ¿Te doy? Te doy. ¡Gracias! Tranquilir Laurentiño. Tranquilir dynamismo. ¡Excelerar! ¡Gracias! 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 A ver, Choronzon con Toz para hacer un unicornio, pero de nuevo, no queremos al unicornio. Choronzon con Toz. Hacemos al unicornio para ver qué sale. Es que yo siento que es desperdiciar. Es mejor hacer esto. Vamos a estrangularlo muy fuerte. Bueno, es lo que es. ¡Suscríbete a las estrellas! Bueno, es lo que es. ¡Suscríbete a las estrellas! Bueno, es lo que es. No me salen buenas, ¿eh? No me salen buenas. A ver, yo qué sé. Por cierto, Arsén sigue estando en modo super diva asquerosa. Raúl... ¡Suscríbete a las estrellas! Bueno, es lo que es. ¡Suscríbete a las estrellas! Bueno, es lo que es. ¡Suscríbete a las estrellas! Bueno, es lo que es. ¿Esto va a surgir de la estrellas? Sí, 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 dáselo, 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 dáselo. Esto puede ser un poco grisiloso. Sale mal, ¿no? ¿O salió bien? ¿Ah, no? ¿Salió bien? No, salió mal. No sé, men. No sé. Bueno, sube simplemente estadísticas. No le subió para nada el RS. Pero sí un poquito la magia y la fuerza. La agilidad fue lo que más subió. Vamos a otra zona de mementos. Simplemente para cambiar el tipo de personas que me pueden salir. Considero que va a ser lo mejor. Aquí vamos a estar toda la hora, ¿eh? Así que, bien. Profundidad 10. Es que salen diferentes personas en las diferentes áreas. Como es normal. Está en algún lugar. No terminé los sellos de abajo. Tengo que volver ahí a seguir sellando. Pero bueno. Estas zonas suelen ser más grandes y más pobladas de personas. Mira, Suiki. Por algún motivo no lo teníamos. ¿Qué es lo que tenemos? Oni. A Oni creo que sí lo teníamos, ¿no? Creo. Otro. A ver si lo teníamos. Sí o sí. ¿Qué piensas? ¿Es mi carrera la mejor? Sí. Excepto por las temperaturas de cuerpo. Los magatamas debería venderlos. Siempre lo digo y nunca lo hago. Debería vender los magatamas. A ver. Llevamos 40 minutos. No llevamos casi nada en Mementos. Pero sí que es verdad que puedo salir por lo menos a hacer un día. Un día dentro del juego. No un día real. De hablar con confidentes y tal. Como no está pasando el tiempo realmente afuera mientras estemos aquí adentro. Los chicos y las mujeres en un caballero de caballero. ¿Qué piensas de verdad? ¿Qué piensas de verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué piensas de verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto Recuerden que estén hidratados, ¿vale? Quiero... Tengo algo... Preferiría hacer cualquier otra cosa ¡Porta muerte! Este men va muy mal de ataques, ¿eh? Daño físico medio a todos entre una y dos veces Va muy mal de ataques, lo tengo muy, muy mal hecho También es que los ataques a Ryuji le llegan después que a los demás Los ataques en área, los buffos y todo eso Eso sí que es verdad Es muy físico Ryuji, también... ¿Cómo se llama este men? Yusuke, es muy físico ¿Era superior o inferior? Estoy en la 9, inferior Bien ¿Dineros? 143, ni tan mal A ver... Ok... Oni... Suiki... Cambio un poco... Andras... Toth... Toth sigue siendo... Común ¡Sí! Toth... 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 Que sí, que sí Ay... A ver... ¿Qué nos ofrecen esta vez? Toth... 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 Esa es una bastante fuerte. No importa. Esto debería destinar gran poder. Los dos de ustedes trabajan. Y gran contraataque. Ok. Esto era daño grave a un enemigo. Ah. Men. Grave a todos. Medio a todos. Quítale porta muertes. Matarunda. Aumenta el ataque de un aliado. Reduce el ataque enemigo. Es mejor matarunda. Es a todos, ¿no? Matarunda. Mudón era muerte instantánea. Vamos a tener que empezar a hacer guillotinas grupales y cosas así porque... Hoy vamos a sacarlas más poderoso. No. 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 Me está empezando a enojar lo de Arsene, eh. Me está empezando a enojar muchísimo, men. No logro seguirle dando de comer. Y es muy molesto. Es muy, muy molesto. Voy a usarlo como... Como fusión y... Y... Para sacar cosas. Es que, te lo juro. Me molesta... Demasiado. Vamos a seguir dándole poder a... Izanagi, creo yo, ¿no? Es al que más le va a dar porque es incluso más nivel que él. ¿En serio? 8291. Bueno... Eso es lo que es. ¡Chuta por las estrellas! Esa es la forma la ejecución alterará tu persona. Ha, ha, ha. Esto puede ser un poco grisly. Pues ahora. Una vez más despegada situación. Ok. Ay... Me quedé con un Oni nivel 20 Que está todo asqueroso ¿Debería fusionar normal? ¿Para sacar otras cosas? Yo creo que no Yo creo que no Puedo hacer las mismas fusiones Sin estar en En alarma Que estando en alarma Empezamos desde en medio Para que salgan otras cosas Va Desde el 5 Aquí ya tiene que salir Persona diferente, te encargo Por favor ¿Quién sale? Su dama No sé si lo tengo ya o no Ahora sé que lo tengo Pero no sé si ya lo tenía Joker, hay una cesta Vamos a abrirlo Me encanta la voz de Haru Es demasiado, demasiado dulce Es la típica voz que escuchas Y te empalagas de escuchar Así es su voz Es muy bonita No sé quién sea la actriz de doblaje Pero tiene una voz muy melosa Su dama otra vez Su dama Su dama Ala Pues ya estaría Estoy en el 6 Superior No sé por qué sale tan rápido Normalmente Tarda entre 4 o 5 enemigos Así Y Me está saliendo en 1 2 Máximo 3 Pero bueno Yo agradezco, claro Llegará el momento En el que me haré 15 seguidos Y no saldrá Mira, un Shisha Por fin Que lo estaba viendo Y viendo Y viendo Y no Da igual Fortalece las habilidades Mágicas Dirigidas al enemigo Sí Whatever This should be still great I see A ver Eh, sí, dale Si no Me Da mucha Bonificación Al usarlo como sacrificio Lo que voy a hacer es Fusionarlo otra vez Eh, leve a todos Medio a todos Leve a un enemigo Ok Esquivar electricidad Eh No sé Y ya no aprende nada Ja, ja, ja Increíble esta persona, eh Está bien, está bien Gelpy, nivel 6 Realmente necesitan No tengo esto Wow Un grupo Se ejecuta Ajá 49 Box Pero este Box Eh, Harity No tengo a Harity Tengo que conseguirlo, eh Tengo que conseguirlo A como de lugar Porque a Box Lo necesito Para la siguiente misión De las Alcaidezas Pero no me acuerdo Qué habilidad Le tenía que poner Bueno, eso ya lo veré después Me da igual Begin searching Yo veo Esta es una persona poderosa Un Tsukuyomi Yuni Sanagi No, eh No, eh No, eh No No A ver No va a fortalecer No va a fortalecer nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? ¿Vas a chutar un poco? ¿Estás sostenido por esto Durante un alarme? ¿Valdrá la pena? Pues dale Yo qué sé A ver ¿Cuánto mejoran las estadísticas? Es que eso es lo que me importa Las estadísticas Bueno, ahora Un turno más inesperado Pues mira A pesar de ser una persona de mierda Mira las estadísticas como le suben No está nada mal Bueno, ahora ya lo sabemos Podemos ir a buscar personas de mierda Y aún así sirven para hacer eso No está mal Continuemos desde abajo Voy a ir por los sellos que me hicieron falta Y encima por más dinero Si voy a las zonas de arriba Casi no voy a generar dinero 153, sí, es que casi no ¿En serio? Puedo realizar esto Por favor, no se puede transformar Estás me hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Un cazón! ¡Puede haber algo bueno dentro! ¡Pero que se siente tan soledad! ¡La oscuridad no ayuda tampoco! ¡Puedo brillar un camino para ti! ¡Vuelvo mi hueso! ¿Un otro habilidad? ¡Tengo que trabajar duro también! ¡Un nuevo habilidad! ¡Ahora puedo luchar más duro! ¿Durante lluvia o nieve? ¡Me estás trolleando! ¡Quítame esa mierda! ¡Pero ya! ¡Qué nieve! ¡Ni qué lluvia! ¡Nada! ¡Estás loquísima! ¡Hay una lluvia! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡La mía! ¡Puedo sentirlo! ¡Vamos! 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 ¡Estoy listo! Aquí están los resultados de search. ¿Un nuevo movimiento? ¡Genial! ¿Qué es la nueva habilidad? ¡Vamos a probarlo! De ataque, no sé si hacerla de buffos. De curación no creo. De curación no creo. Hacemos a Ann de buffos. Porque ella tiene concentrar. Eso sí lo sé. Podría llegar a ser más útil, ¿no? La hacemos de buffos y le quitamos los estados alterados. Que no ponga estados alterados. Tenía rato que no nos tocaba un nivel así. Con los cuadros estos. Muy bien. También tenía rato que no nos tocaba un sello, por cierto. No nos van a hacer nada. Vamos primero por el cofre y luego vemos qué rayos. ¡Un trágil de sueño! Tal vez debería comprar una pincelera. O... Tal vez deberías. A ver... Inferior, supongo. Ya que estamos, pues seguimos bajando. Bien, el Jose. Qué bien. Me sirve para seguir farmeando el estar aquí. Veo. Hay un shadow. Esto es lo que la realidad es. A ver, este men es mucho de físico. Esto no lo voy a ocupar porque no puedo meter miedo. Venga. Sí, es muy físico este men. Haz de la velocidad. Sí. A ver... El Mister. Me encanta cómo... Cómo lo hice, men. No sé. Me pone feliz. Mira, tenemos para subir otra cosa, ¿no? Eh... Bueno, solo dinero. Adelante. Que es precisamente lo que estamos farmeando. Vamos a terminar de comprar estas cosas. Y por cierto, ya sé cómo usar los kits de aguante. Lo crean, ¿o no? Es una tontería, eh. Creo que ya lo había dicho o algo. No recuerdo. Pero ya sé cómo usarlos. Era una tontería por la... Era una tontería por la... El motivo por el que no los podía usar. El motivo por el que no los podía usar. Puedo verlo. Y en Universo hasta acá. Tengo una tontería. La zona se siente genial. ¡Refresante! ¿Refresante? ¿Más refresante que la soda? ¿Estás seguro, seguro, seguro que no me puedes dejar pasar? Completamente seguro, 100% seguro. Vaya, qué pena. Bueno, pues, ya estaría. Vamos a subir por última vez. Vamos a aprovechar la última alarma y nos salimos. Y ya estaría. Por hoy terminamos. Es una horita de estar haciendo leveleo a lo absurdo. Chinofarm. Pero hoy está bien, eh. Que no lo habíamos hecho hasta ahora y llevo 65 episodios o 66, algo por el estilo. Que nos paremos a farmear dinero y fuerza como tal. O sea, estadísticas de persona no viene para nada mal. Está muy bien hecho. Que me podría pasar aquí una semana haciendo esto y que todo esté el 99. Es verdad, podría serlo. Pero tampoco es el chiste, o sea, no. A ver. Mira, un unicornio. O registrarlo. ¿Qué es Lamia, por cierto? A ver. Ah, tú eres Lamia. Coño, es verdad. Orfeo, Picaro, lo tengo. ¿Qué me estás contando? O sea, si no los invoco, no cuenta como que los tengo. Ariadna. Creo que sí, eh. Vaya. Bueno, saberlo. Entonces tengo que invocar a las personas que me dan de regalo sí o sí. Venga, vamos a hacer unicornio. Venga, vamos a hacer unicornio. Venga, vamos a hacer unicornio. Ajá. Da igual. A ver. Ya lo tendría registrado en principio. Ya lo tengo. Es mío. No necesito registrarlo hasta donde yo sé. Ya tengo a unicornio. Me serviría para hacer más fusiones. Pero no lo vamos a ocupar para eso, obviamente. Adelante. Golpe gatling. Guácala. Golpe, eh. Corte poderoso. Guácala también. Eh. Bueno. Quedó asqueroso el unicornio, eh. Quedó muy mal. Con lo del cambio de habilidades. Hariti. Uh. Easy Stoth. Ya tendría Hariti. Mira lo que tanto quería. Eh. Lo vamos a. Lo vamos a hacer. Antes de irnos. Para tener a Hariti ya registrado. Pero primero vamos a sacrificar a unicornio. Vamos a darle como. Como último. A ver. Veamos. Cincuenta y tres. Cuarenta y siete. Cuarenta y dos. Cuarenta y uno. Que hay una media de. Cuarenta y cinco. Aprox. Tú eres Jesús en la tierra, obviamente. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y ocho. Cuarenta y nueve. Sesenta y dos. A ti no necesito ni seguirte bufando. Pero aún así lo voy a hacer. Y tú sí que estás un poco más jodidón. Eh. Te voy a bufar a ti. A Tsukuyomi. Tsukuyomi. Y le vamos a dar al unicornio. Treinta y dos mil ochocientos. Ok. Y a los demás. Bueno. Es lo que es. Treinta y dos mil ochocientos. Claro. Es que para él un treinta y dos mil ochocientos. Es nada. ¿Verdad? Pero ya tendría la siguiente. No, no. No la tendría. Porque es verdad. Ignorar el treinta y dos mil. Porque lo que sube son las estadísticas. Siempre se me olvida. Mal. Mal ahí. Pero bueno. Si vamos a dárselo a. No sé, men. No sé. A Raúl. A este men. Si que es verdad. Que este men. Lo tengo mucho a magia. Y tiene muy poco de magia. Así que si le dan cosa de magia. Me viene bien. Eso si que es verdad. Bueno. Es lo que es. ¿Es este el poder? Ha, ha, ha. Esto puede ser un poco grisly. Venga. Veamos como le suben las stats. Uy. Parece que el potencial de sacrificio ha adoptado una forma inesperada. Wow. Le da un chingo de fuerza y no le da magia. No te puedo decir que me enoja. Porque. De nuevo. Le va a sacar demasiado daño a la espada borpal esta. Pero men. Ya basta. Dale magia también. Y ahora que hago. Hago a Hariti de forma normal. Lo hacemos normal. Venga. Vamos a hacer a Hariti. Para tenerlo simplemente. Podría ya conseguir al bux ese que... 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 Es el siguiente nivel de las alcaidezas. A ver, Hariti. A ver, Hariti. No terrible. Pero no impresionante. Selecha las habilidades que quieras inheritar. Esta fuerza será algo inusual. Ahora, para un reaper. Mega curandera. Mega potenciadora de stats. Y ya. No vas a hacer otra cosa. Bien. Este men se me quedó ahí volando como... Sin importar mucho. Pero bueno. Mira con Arsene un arcángel. Ajá. Andras. No. Mira a Legión con este men. En realidad no. Pero... Lo quiero. Y yo que sé. Déjame. Saco a Legión. Consigo a Legión. No sé. Vamos a ir a visitar a Izanagi. Sí que es verdad. La fusión de red todavía no. No. A ver. Fortalecer persona. Espérame. 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 Entrenar. Ya te acabaste tu drogaina. Izanagi. A usar objetos. Todavía se está echando su almiscle de fuerza y suerte. Le da igual. El buen almiscle. Déjalo que se lo fume. ¿Quieres leer la registración de compendio? ¿Estás seguro? Estos son los regalos que has ido. ¿Esto es lo que quieres? Sí. ¿¡Mamado! ¿¡Mamado! Vuelta! Primero... Que calcio... Que... de forma... Esto es tu poder. A las... De ahí Ariadna no lo tengo registrado Porque no, no Pero ya tengo uno de persona O sea, de persona, de fortuna Tonto, tonto yo, tonto Tonto, tonto Lo saco una así Lo saco Los objetos prescindibles Prescindibles sin usar Tras un relevo, no entiendo No entiendo, eh Tanatos ¿Esto es lo que quieres? De tipo muerte Bueno, de muerte ya casi Tenemos a la doctora lista Ya casi es nivel 10 Magatsu Izanagi ¿Esta persona? Y al Izanagi Pícaro malvado Que bueno, eso ya lo tenemos Actualmente Tsukuyomi pícaro ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que quieres? Ah, no, sí, sí se guarda ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que quieres? Mil cortes Este tiene... Sí, es más fuerte Sí Mira cómo suben las estadísticas Esto es por el farmeo de hoy Para que te hagas una idea En el otro no cambiaban tanto Las estadísticas como aquí La diferencia es abismal Y son nueve niveles de diferencia Nada más En el otro había más niveles de diferencia ¿Por qué cambió tanto? Porque hemos estado metiéndole fuerza Al Tsukuyomi Por eso, única y exclusivamente No tengo un consejero Necesito sacar un consejero Saco una Nanta ¿Esto es lo que quieres? No quiero sacar algo tan caro Saco lo más jodido ¿Esto es lo que quieres? Venga No quiero gastar tanto Esto, lo más barato Simplemente para tener bono Con el que te cuento Perfecto Y aquí ya pues tendría para otros Para otras fusiones En cuanto me lo propusiera Pues así está bien Así nos vamos a ir Venga Registramos por última vez Perfecto Ya está todo registrado Vámonos Quiero volver Ya estaría Estuvo bastante productivo El día de hoy Una hora catorce De estar farmeando dinero Y estar farmeando cosas Nos vamos con ciento ochenta y nueve mil dineros Ni tan mal Está bien Está bien No nos vamos con un millón Pero sí que es verdad Que tengo cosas para vender Tengo un montón de Todavía no hemos acabado Con el tema del dinero Así que Vamos a dejarlo aquí simplemente El día de mañana ya salimos Vendemos cosas Hacemos cosas de confidente Y seguimos Básicamente con la parte Social del persona A la gente Muchas gracias por haber estado en el directo Esto es algo tedioso Yo lo sé Es muy repetitivo El estar buscando alarma Combates, alarma, bufarnos Combates, alarma, bufarnos Y así constantemente Pero es necesario Y aparte para mí Es divertido Y muchas personas Sé que les gusta Porque me lo han sugerido Me han sugerido que lo haga Entonces Ala Nos vemos el día de mañana Le voy a meter Bastante prisa al persona 5 Porque ya quiero traer el 4 Y el 3 al canal Entonces tengo que Apurarme Y sacar esta serie Lo más rápido posible Nos vemos el día de mañana Chao 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 Chao